En fin, siguiendo con esta generación, Bioshock, The Collection, ha sacado un poco más de gameplay, que la verdad, quiero decir, es el gameplay de siempre, un poquito renovado, un poquito pulido por ahí, un poquito por allá. Yo vengo aquí con esta noticia de ITA, diciendo, era necesario una remasterización de un juego de Play 3, bastante puntero en gráficos, de hecho. No se hizo The Last of Us, del cual tengo la misma opinión, que era necesario, vale, entiendo que Jack 1, vale, de la Play 2, está un poquito más lejos, le expuro un poquito, como se ve en la pantalla, y venga, lo saca a una nueva edición. Pero si no es por pulido gráfico, es por darle, entre camillas, la oportunidad a otra generación de que se lo vuelva a buscar. Porque es que la ofreto compatibilidad es tan cara de ir creando. No, no, no. Tú para, te ha buscado ahora un Jack 1, a ver cómo está el precio de Play 2. Está complicado encontrar. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos otro Bioshock o ganamos dinero con los que hayamos sacado? O más ganar dinero con los que hayamos sacado. Sí, sí, se lo entiende de la apóstica de la empresa y de, porque, es que hay otros normales que lo van a comprar, pero, es que, tío, es que, es, pero, coño, yo como consumidor quiero criticar eso, hijo de puta. Es por lo menos una reta compatibilidad. Pero no, no la compres ya todas. Deja lo que se exprese. Pero, en una sociedad de libre mercado, yo puedo criticar a un producto y, así, mejoramos los productos que se nos ofrecen y su calidad, ¿verdad? Pues, mándale una carta. Yo no voy a escuchar esto. O sea, con esta, exactamente. Yo lo que digo es que, ¿qué necesidad hay de hacer esto cuando el juego es que tienen ahí menos de años, tío? Y está, es actual, es de la anterior generación, lo ha jugado la mayoría de la gente, y siquiera es que lo jueguen, tío, no sé, hay unos hijos de puta rastrear y meterle un poquito de retrocompatibilidad a la consola. No, yo lo que quiero... O sea, de la consola, no es de la pobre compañía de... Vamos, yo lo que quiero de 2K, o sea... Ya, pero son... Bueno, sí, sí, ahí tienes razón. Pero son las reglas que se están creando, tío. Yo lo que espero es que, ya que van a sacar la colección de Bioshock con el 1, 2 y 3, que me dan también las expansiones. Porque me parece que del 2 y del 3 del 1 no recuerdo, pero del 2 y del 3 creo que sí había un par de expansiones... Vamos, un par de DLC que eran como aventuras alternativas o algo así, ya que haces la colección, mete también eso. Hombre, ya pon la colección completa, no me vayas a hacer... Deberían, de decirlo. Pero en fin. Sí, no, la... Hombre, el que saquen remasterizaciones de juegos de la Play 1 o de la Play 2... Es que por esa regla de 3... Vale, pero si yo estoy contigo, es igual que eso, lo de Last of Us. Había necesidad de sacar un juego que había sacado, hacía menos de un año, sacarle la versión remasterizada. Y que ya era puntero en gráficos, tío. Sí, simplemente se le pusieron la versión remasterizada por decir, vamos a lanzar otra campaña publicitaria para sacar el mismo juego en otra plataforma. Y lo compráis. Y lo hicieron. Es el problema, claro. Es el problema, claro. Lo hicieron, la gente. Si no, esas cosas no se hacen. Es igual que lo de los DLCs. ¿Por qué Color Duty sacaban los DLCs de las armas de diferentes colores? Pues que la gente las compraba. Si la gente no lo comprara. Pero eso pasa con todo. ¿Por qué los fichajes de fútbol son multimillonarios? Pues porque la gente le aplaude con la oreja y sigue yendo a los partidos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, siguiendo por el lado del fútbol. El Córdoba. Mi padre ha sido socio desde hace un montón de años. Y el año pasado, estando en segunda y jugando como el culo, tenían un abono, me parece que era de 100 o 150 euros. Y decían, o sea, encima de que habéis bajado de primera y que habéis jugado como el culo y que seguís jugando como el culo, encima no os ponéis los de esos. Pero ¿qué pasaba? Pues que el estadio estaba lleno, porque la gente seguía renovándolo. Si la gente no lo hiciera, ya verás tú cómo bajaban los precios. O no hacían las tonterías que hacen. Pero por eso mismo es necesario también la crítica. Sí, claro. Porque es la contraparte. Ya, coño, pero es la contraparte. Escriar mala fama a la persona que nos esté escuchando en estos momentos, porque no habrá más audiencia. Pues eso, coño. De la misma forma que hay gente que le va a comer la polla y se lo va a comprar y los va a llenar de oro por hacer una remasterización de un juego que no hay menos de años, pues yo... Hablas de remaster, de remakes, de recolecciones... Tengo que darle un poquito a los gráficos para que parezcan que es tan... Bueno, trae entrevistas con el director y alguna cosita del equipo de esta colección. Tío, hazte un canal de Youtube si que hará eso. No sé, yo hace poco me compré, por ejemplo, la... La colección de Final Fantasy X2. Sí. Remasterizado. Y es verdad que se ve más pulido y tal. Pero bueno, ya hay dos generaciones. Sí, claro, me lo compré precisamente por eso, porque me gustó mucho en Play 2 y tal y me lo compré. Pero es para PS... para Play 3, ¿eh? No es para PS4. Ah, para PS4. Ah, vale, vale. No hay dos generaciones... Bien, entonces me tengo que criticar para mantenerme constante en mi costura. O sea, tu línea son dos generaciones. Sí. Sí, pero es el criterio que me acabo de inventar. Ah, bueno, tío, para DDS a DSXL y ya cuando sea dos DS ya dos generaciones. O sea, que venga, vamos a coger un Pokémon... Bueno, vamos a coger un Pokémon, si esto ya está... Yo critiqué mucho el remake de Urbisa Filme, pero no por los gráficos, sino porque... Pero te lo compré. Sí. Sí. Sí, ahí sí... Sí, pero lo que iba diciendo, por ejemplo, en el de Final Fantasy Diaz y el Aekido, Juego Díaz 2, no se nota tanto. O sea, es verdad que hay escenas en las que se ve muy bien y sobre todo los cambios de escena y tal, se ven más pulidos, van más fluidos y tal, pero luego lo veo más o menos como lo recordaba. Tampoco es que diga... El diseño de personajes está ahí. Hombre, lo que es... Sí, bueno, ya no por el diseño de personajes, sino por ejemplo, de las primeras escenas, cuando está llegando con el barco a Luca, ¿no? Sí. Que se ve la Luca y se supone que es una ciudad impresionante, súper moderna y tal... Está esperándote allí Lightning. Y la veis, sí, bueno, tiene colores y tal, pero se ve como la recordaba. O sea, me impresionó muchísimo más la intro, porque se nota que es una cinemática y que está mucho más pulida. La intro que es la partida... Sí, cuando se... Fui de Sarna acá. Fui de Sarna acá y tal, que no estamos haciendo spoilers porque son los diez primeros segundos del juego. Pero habéis arruinado mi experiencia, ¿no? Solo diez primeros segundos del juego, pero... Si estás... Si estás quince minutos con el mando para antes de que salga la cinemática, no solo diez primeros segundos. Bueno, sí, ya. Es por tocar los juegos. Pero... Pero eso que... En los primeros segundos ha salido... Es por eso. Se ve... Se ve siniestas de encierra el logo. Esto está muy bien. Ahora sale por él. Pero eso, la destrucción de Sarna acá. Se ve muchísimo más espectacular, eso es verdad, pero luego el resto del juego, sí, se nota que está remasterizado, que está más pulido, pero no se nota una mejora impresionante que diga... Hostia. En plan, como van a hacer ahora con el Final 7. Con el Final 7, sí, es verdad que lo van a hacer. Lo van a hacer de otra forma y tal. Un juego nuevo reciclando el guión. Sí. Vale. No, no, tampoco, eh. Que la historia la cambia. Ah, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto. El gameplay, la historia, el episodico, todo súper divertido, vamos. Pero eso... Ese sí lo veo mejor. Tampoco me ha gustado lo de que sea episodico, pero bueno. Bueno, pero... Es justificable... Es una reinterpretación. Es una reinterpretación. Se ve... Se ve mejor porque, claro, eh... En los Final Fantasy, el 7 supuso un antes y un después, porque o sea, todo a la tercera dimensión. Y aún así se veía un poco cutre porque eran cubos. O sea, los personajes estaban hechos de cubos. ¿Pero cubos en tercera dimensión? Bueno, sí, claro, los cubos son en tercera dimensión, si no soy un cuadrado. Eh... Pero eran esos, eran cubos. Y ahora ya se ve con los gráficos que tienen las consolas punteras. Entonces... Esos remasterizaciones o remake o reimaginación o como queráis llamarlo, eso sí se ve bien. Pero... Eso... Es que es diferente, claro. Es diferente de una remasterización que le ponen un par de filtritos. Un remake que se supone que está haciendo de nuevo el juego. Pero... Pero bueno... No sabía que te habías comprado la colección de Final Fantasy Día de Día 2. Se la regaló en la novia. Ah, no, no. No, no, no. Estaba al ser delante, de hecho, creo. Sí, bueno, pero vamos... No mal. Para tener motivos para jatear de eso, eh. Que le cambiaron la música. Oye, pues la música es una de las cosas, precisamente... ¿Le cambiaron la música? La música es precisamente una de las cosas que me... Que a mí... Es lo que más me dan ganas de comprar y por comprar. Mira, tío, que esté la música en plan orquesta, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, a mí... Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, pero... Sí, sé que hay gente a la que no, porque dicen... No, es que estaba acostumbrado a la otra, tío. Pero que te estás tocando una puta orquesta. No, no, no. Ah, bueno, sí, eso sí. Lo de... La música orquesta, sí. Y... Y se queda bueno, o sea, de hecho. Sí, 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 sí. Se queda muy bien. Yo solo veo más esto de la costumbre, tío. Porque, coño, no me comparen. No, pero yo he escuchado las dos y no sé... Hombre, es cuestión de gusto, ¿no? Supongo... Yo creo que es la costumbre. No soy experto en música, pero... Yo creo que es la costumbre. Mira que a mí me gusta la música así de los... De los B6B con los pitidos y tal, pero... ¡Hostia! Decís que la música... Ya, ya, ya. Quiero decir que no soy... Eh... Un Hata 2B lo que suene más... No, no, pero si no es hate gratuito ni tal. Es que... He escuchado las dos versiones y me gustan más una que otra. Sí, sí, vale, vale. Y casualmente la mayoría de las versiones que me gustan son más las que antes. En fin. Allá va. Sí, yo lo que quiero es que saquen ya un remake o una remasterización o no sé qué de... Bueno, remasterización salió de Final 9 en Steam, ¿no? Sí. Sí. Bueno, un port, ¿no? No, bueno, pero... No, pero también tenía... En el combate se ven más redonditos, no son tan polígonos. Sí. Es más bonito, sí. Es más bonito, sí. Mira, coño, entro Tren. Hola, Tren. En fin. Eh... Be of Shock. Va a aparecer a mitad de... De septiembre. Día... Día 16. Eh... Quien no haya tenido oportunidad de jugarlo y... Tengo una PS4 por ahí... Una de Xbox. Que se lo compré para Play 3, coño. Jajajaja. Jajajaja. Qué puto es eso. Jajajaja. Me pregunto, tío, ¿cómo sería este programa si no estuviera... El que aporta, digamos, la sensatez, la información objetiva, los datos de cuando va a salir... Sería absolutamente todo nosotros divagando sobre la primera noticia. Sí. Lo entendré ahora. Básicamente. Si que ahora te digo cómo sería el programa. No habría programa. Jajajaja. Hombre, sí. Tampoco... Corta. Sigue pa'lante. Ese silencio lo he explicado perfectamente. No sé, tampoco... No haríamos el programa si no estuvieras tú. Eres un Pilar Fundamental. Perdona, eh. Pero nosotros aquí estamos también colaborando. No es que sea el Pilar Fundamental, pero fui el que dije... Oye, ¿por qué no venís por aquí, ponemos una cámara y decimos cosas sobre videojuegos? Si, no... La idea fue... Fue por eso. A partir de ahí puedo desaparecer, pero... Si no lo digo, me parece que no, eh. No estás tardando, hijo. Vete de tu casa. Jajajaja. Vete tú de la tuya. Que ya tienes una edad, hombre. Pues sí. No doblesa llega, hombre. Que no te duela todo. Hoy está fino, eh. Hoy va hierro, cabrón.